¡Arabaribiri! ¡Qué bueno es amanecer sin grasa! Buenos días, saludos a todos, un día más. Me parece que este es el video número 66. Yo dije que iba a hacer 70 videos, todavía no sé si parar en 70 videos y después entonces hacer cada 2 o 3 días un video de lo que está pasando. Ya lo que falta para el día de la competencia son 30 días, básicamente 30 días. Desde hoy lunes hasta el día 20 del mes que viene, de julio, faltan 30 días para estar en Pittsburgh en la competencia Master Nationals, una competencia de Men's Physique en la categoría de MPC. Hemos bajado ya del 18% de grasa, ya estamos básicamente en un 6%. No ha sido fácil, los años se van sintiendo. Yo tengo 45 años ya, llevo 29 años ya en este deporte. Cada vez el metabolismo está más lento, pero lo importante no es la velocidad con que se hacen las cosas. Lo importante es no ser impaciente y no rendirse. Quería comentarles algo, dicen las estadísticas que de cada 13 personas, una de cada 13 personas tiene un gran temor. Temor a hablar en público, temor a las arañas, temor a los dentistas, incluso hay temor a la suegra, existe un temor a la suegra. Pero yo entiendo que todos, en la mayor o la menor medida, tenemos miedo a algo. Y el miedo es una de las emociones más destructivas, si no la más destructiva. Decía, me parece que un expresidente de los Estados Unidos, no temas a nada, solamente ten temor a temer. O no tengas miedo a nada, solamente ten miedo a tener miedo. El miedo paraliza, sabes que de las personas que han sacado del agua, ahogados, no se han muerto por la cantidad de agua que han tragado, sino de miedo a ahogarse, le ha dado un ataque al corazón. Y a veces no emprendemos el camino hacia nuestro sueño, hacia nuestro destino, porque tenemos miedo al fracaso. A veces no intentamos salir con ese hombre o con esa mujer que siempre hemos querido por miedo a que nos rechacen. A veces vivimos en una relación excelente, pero tenemos miedo a que se acabe. A veces tenemos miedo a morir antes de realizar lo que queremos hacer. El punto es que el miedo es lo que nos paraliza. Y no podemos dejar que por tener miedo a algo no lo intentemos. Yo me pasa por la cabeza el hecho de que probablemente vaya a una competencia y quizás el resultado no sea el que yo quiera. Pero no por eso, no por miedo a que el resultado no sea, yo no lo voy a intentar. Muchas veces queremos lograr tener un buen físico, queremos lograr tener un buen trabajo. Incluso he hablado con personas en mis sesiones de coaching que no han estudiado algo por miedo a no graduarse. Entonces dime tú, la vida está llena de gente que te va a decir que no puedes. La vida está llena de gente que te va a decir que eso no es posible. Como yo le digo a mis amistades y a mis clientes, no le hagas coro a la gente que te dice que no puede. Tú tienes que creer en ti y no importa lo que sea, haz esa llamada a esa persona que quieres. No importa, no tienes que tener miedo al rechazo. Da ese paso hacia el trabajo que siempre has soñado. Intenta tener ese negocio que has querido, pero no permitas que el miedo te paralice. Así que nada, vamos de camino al gimnasio. Hoy vamos a estar entrenando espalda y vamos a estar entrenando espalda y tríceps. La gente que me dice, mira, Javier, no te hemos visto la espalda. Miren la espalda, ahí pueden ver la espalda. No sé si la están viendo bien, ¿verdad? Porque realmente no puedo ver mientras enseño la espalda. Pero ese es el shot de espalda. Así que nada, gente, espalda y tríceps en el gimnasio. Y qué bueno es amanecer sin grasa. Y qué bueno es amanecer sin grasa. No está completo. Ya entrenamos espalda y bíceps. Ahora nos metemos unos 32 gramos de proteína. Con Muscle Defender, Aminobus y creatina. Eso es lo que está pasando. Nos quedan 30 días para comernos una buena pizza. Seguimos. Y, gente, ustedes saben que hay que empezar y medir la comida todo el tiempo. Aquí estoy comiendo 8.5 onzas de tilapia, de la gente de Get Up Nutrition. Este, un poquito de batata, más o menos 8 onzas de batata. Y, por supuesto, mi amiga, la mochila de agua que cargo todos los días. Así que nada, a comer, que hay que empezar y medir. Con provecho. Estamos en la media hora de cardio. Estamos contentos porque está siendo fresquito. Llevo ya como 20 minutos. Espero que no llueva antes de que acabe. Así que nada, seguimos. Paribiri, hora de dormir, cansado. Súper buen día de entrenamiento hoy. Bien contento con el resultado de mis clientes. Así que nada, nos vemos mañana. Mañana vamos a estar entrenando hombro y bíceps. ¡Sábar a Paribiri! ¡Que descansen! ¡Sábar a Paribiri!